¡Familia! Un anticipo del cielo Buenas tardes, everybody. Arrancó el Junte Familiar del fin de semana con buena música, información y entretenimiento. Así que prepárate a disfrutar de tu Domingo Familiar junto a Meralda Ruiz y el mejor elenco de la televisión local. Bienvenidos sean todos ustedes a su Domingo Familiar. Llegó el día en que la familia se reúne, la familia se encuentra para disfrutar eso que Dios le ha regalado, una compañía familiar, el amor familiar. Recordar que este programa quiere acompañarles en este momento especial de intimidad en la familia y que a ser posible todo el mundo haga sus cosas hasta el sábado, ¿verdad? Pero cuando llegue el día de la familia, pues la gente vaya soltando para compartir. Invitamos a ser creativos para lo que no se puede hacer en la semana por el trabajo, pues se puede hacer en el fin de semana. Y nosotros queremos acompañarles con entrevistas, canciones, reportajes y tantas cosas que nosotros con mucho cariño hemos preparado para ustedes. Así que disfrute su Domingo Familiar. ¡Opa! ¡Sí, señor! ¡Y Dios mío! ¡Ay que guay chica! ¡No te cierro de colar tuya! ¡Ay que tuve que ayudarme compadre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Majer que nunca! ¡Gracias! ¡Majer que nunca! ¡Usted me hace un favor! Miren. Un poquito mas para allá. Mira, mira, mira. Ahí también. Ya es porque estoy en la macarrilla. Adiós. Miren. Yo le quiero hacer un elogio. Yo le quiero hacer un elogio. Y no se me asienta mal pero usted tiene que estar orgulloso. Yo. Porque esos hijos es suyo. Esos sí son educados. Esos sí muchachos querían buen respeto, sí señor. Pero usted no se queda atrás. Los hijos suyos usted los tiene bien alineaditos, ¿sí? Por muchachos educados y estudiosos, sí señor. Pero usted también no es fácil. Yo. Usted no es fácil. Yo. Porque usted tiene a sus nietos por la línea. Ah, sí, sí, sí. Ahí su muchachito se repudió. Sí, es que hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo a respetar a los mayores y a seis muchachos buenos. Pero usted no se queda atrás. No, usted tiene los nietos suyos también. Que cuando llega, dice, ah, es que esos son nietos de Cachirula. Pero mire. Yo le voy a decir que lo que está pasando. Es que los muchachos, cuando los muchachos piden permiso. Y los muchachos hay que saludar con respeto. Da la gracia. Y por favor. Eso es señal de que el niño crece con educación. Sí, señor. Cuando pide permiso y asume su error. Eso es señal de que el niño crece con educación. Si recoge su juguete y arregla su habitación. Es señal de que el niño crece con educación. No deje el plato en la mesa, no, señor. Y pone la basura en el zapacón. Es señal de que el niño crece con educación. Sí, señor. Respeta a los mayores. Y no le gusta el reggaetón. Es señal de que el niño crece con educación. Sí, señor. Habla más bajito que tu nombre educado. Amor del mundo. Amor del mundo. Amor del mundo. ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡No! ¡A dónde pensás que vas a ir vos, eh? ¡No! 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 ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué se ha perdido el respeto? Hay tantos niños y madres, tantos hogares en llanto Porque esa piel que les daba, tanto placer y alegría Hoy sufre bajo esa furia, salvaje incontenida Ni una vez nos pide la sociedad La mujer se debe valorar Son madres, son esposas Son hijas, la alegría del hogar Ni una menos, ni uno más Por favor, que esto acabe de verdad Ni una menos, ni uno más Por favor, que esto acabe de verdad ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué perdiste el control? Porque a quien tanto querías Le causas tanto dolor Ni una menos, ni una menos Ni una menos, ni uno más Por favor, que esto acabe de verdad Ni una menos, ni uno más Por favor, que esto acabe de verdad Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor, que esto acabe de verdad La mujer se debe valorar Son madres, son madres Son madres, son esposas Son madres, son esposas Son hijas, la alegría del hogar Son madres, son esposas Por favor, que esto acabe de verdad Ni una menos, ni uno más Por favor, que esto acabe de verdad Gracias por ver el video